La defensa de la Real Social Sin embargo la recupera Jonathan Espectacular el día de hoy El mejorcito del centro del campo como decíamos Aunque se ha replegado bien también El centro de la cancha de David Moyes Que debe estar aburriéndose soberanamente Y mira que habrá visto el partido Pero que tampoco es ninguna maravilla Es mucho menos ¿Qué te pasa Paco? Ah, porque eran 4 euros Y le he pagado con 20 y 50 me está diciendo Si tiene algo más pequeño he dicho De hecho no, pero si que este pago con tarjeta Porque no tengo la tarjeta pago 4 euros ¿Machís mejor? Bueno ya está Le he preguntado ¿No necesitas con Una pesada limpieza para limpiar el galaje este? No, nada A ver que intentarlo Voy a hacer como el Leónano romaní Tiene un inspirador, por lo cual para todo ¿Quieres con una pesada limpieza? ¿Y tú encajas? Señora, le ofrecemos el La botella de energía por 2 euros Y aparte tiene este servicio de limpieza En su comunidad Jajaja En el final de esta eliminatoria tiene muchas posibilidades De progresar luego y meterse en 6 finales Y con la loca 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 En el final de esta eliminatoria ¿Ves? En el final de esta eliminatoria Y con la loca La loca Y me parece que por el Ignacio encuentran muchas cosas con las cuadras de Solvistro y la Copa de Álvaro Nosotros estamos en las cuadras Sí Entonces, bueno, podría ser llegar a las seis finales, ¿eh? Y vamos a ver de todos estos tres grandes que están en la escucha, como la están escuchando únicamente, en Madrid, en Atleti y en Barça, ya vemos cómo rota el Real Madrid, cómo rota el Atlético de Madrid Y es evidente que para ellos, la Copa de este año no es prioridad Entonces, bueno, ¿quién sabe? Sé que me extraña mucho, se... Joder, ¿y va corriendo ahí? ¿Qué pasa? La pinchada, la rodada o la inflada Joder ¿Y ahora qué hacemos? Buscar el sitio donde inflarla ¿Y también el sitio donde inflarla aquí ahora? No sé, pero no la vamos a joder así Sí, pues yo tengo duda Pero aquí dentro no hay nada, un sitio para inflarla, ¿por qué no la puedes cambiar? Sí, es la que tengo que buscar un sitio para repararme Pues en el garaje, era el mejor sitio Mira que no dan cuenta adentro Pues ponte, vete por la derecha Que te la vas a cargar así ¿Por aquí puede distorcer? No No ¿Estás en el bus 2? Sí, sí Y por aquí, sí, por aquí sí puede distorcer Esto es por aquí Para hacerlo todo más fácil Porque con LogWi tendrás un giga y llamadas a 0 centimos minutos por solo 6 euros ¿Y sabes lo que de verdad mola de LogWi? Pues que si al final del mes te sobran megas, los acumulas para el mes siguiente No pierdas megas ni tiempo Mientras LogWi punto es Y la otra se la tienes inflar, la de LogWi Así de simple ¿Y tienes para cambiarla aquí o no? Claro Lo que no sé, porque es la misma roda de los días Ahora ha jodido como una cojenta estos días Sí, pero hemos venido bien Sí A ver dónde puedo parar Yo qué sé, tío Estamos a puntito de llegar a descanso en el Madrigal Y estamos a puntito de que ya piensa Aquí, te voy a destrozar a la roda ¿Eh? Te voy a destrozar, me voy a parar aquí ¿Para aquí? ¿Aquí? Sí No pone nada de no parar, ¿no? ¿Eh? Por aquí no pasa nada No, mamá No Tienes que salir de coche Ya, ya ¿Ah, sí? ¿Ve, Karol? Sí Guay Guay